Con estos cuatro pasos podrás crear una marca sólida. ¿Cuál es el alma de tu marca? Tienes que definir tus valores, tus misiones y lo que te hace único. La coherencia visual es clave. Mantén una paleta de colores según a tus gustos y a lo que quieras vender. No escatimes con la calidad, ya sea en tus publicaciones y en tu producto final. Si tú quieres generar más ventas, el producto tiene que ser por lo menos decente. Y tu comunidad es lo más grande, es tu tesoro. Interactúa, responde sus preguntas y hazlo sentir parte de algo grande.